Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video, bienvenido a esta página de el pre-lanzamiento, finalmente el pre-lanzamiento de la comunidad más grande en toda Latinoamérica de empresarios comprometidos con su crecimiento, con su evolución digital y la de sus negocios. Rápidamente te voy a contar de qué se trata y por qué surgió esta comunidad y por qué estamos lanzando esta comunidad de empresarios latinoamericanos. Primero que nada, la razón fundamental es porque el mundo está cambiando y los empresarios, tanto tradicionales o de negocios locales o físicos, están teniendo, estamos teniendo problemas, nos hemos dado cuenta de que ya no es tan fácil obtener clientes, ya no es tan fácil aumentar las ventas, ya no es tan fácil escalar tu negocio y lo que está ocurriendo es que las tecnologías de la información, las aplicaciones, los sitios web, el e-commerce, las grandes empresas, están haciendo uso de la tecnología para llegar al mercado más rápidamente. Entonces, esta comunidad empresarios comprometidos nace por la iniciativa de diferentes empresarios que vemos esta problemática y que hemos decidido hacer un esfuerzo conjunto para poder ayudar, ayudar, ayudarnos entre todos los empresarios latinoamericanos y que podamos acceder al conocimiento tanto estratégico como técnico y que podamos ayudarnos unos a otros a apalancarnos de la tecnología y que la tecnología y el internet, en vez de que sea una traba y un obstáculo para el crecimiento de nuestros negocio, que se convierta en una herramienta de apalancamiento y podamos rápidamente crecer y escalar nuestros negocios aumentando ventas, aumentando clientes, todo esto utilizando la tecnología y para eso estamos haciendo este lanzamiento de empresarios comprometidos. Ahora, el lanzamiento oficial es el próximo 2 de febrero del 2020. Este video, si estás viendo este video, si estás en esta página web, es porque estamos en el pre-lanzamiento. Es decir, queremos que te registres si eres un empresario que tiene un negocio tradicional o un negocio local o un negocio, estás empezando un negocio o tienes un negocio digital con productos digitales o productos híbridos o quieres encontrar la forma de llevar tus productos físicos y tener una presencia en línea, efectiva. Entonces, esto es para ti. Te estamos invitando a que te registres y al momento de registrarte va a haber un formulario aquí en esta página en donde tú vas a poder hacer una pregunta. Es decir, ¿qué es lo que te gustaría saber con respecto a las tecnologías actuales de la información? Las aplicaciones web, el internet, los e-commerce, etcétera. Todo esto del marketing digital. ¿Qué es lo que te gustaría saber y por qué estás aquí y qué es lo que quieres hacer con tu negocio? Es decir, ¿qué idea tienes o sobre qué tema quieres que hablemos para que tú puedas aprovechar y aprender cómo poder implementar esa idea que tienes, esa mejora que quieres hacer en tu negocio? Ahora, adicional a esta pregunta que tú vas a hacer, las preguntas de todas las personas que se registren, todos los empresarios que se registren de aquí hasta antes del 2 de febrero, el 2 de febrero te va a llegar una notificación donde vas a tener el acceso, el link de acceso para el webinario que va a ser en vivo y que la presentación va a estar basada respondiendo las preguntas que más se repitan de todas las personas que se registren. Pero además, como va a ser en vivo, tú vas a poder hacer preguntas en tiempo real, en vivo y que vamos a estar respondiendo. Ese es el primer paso. Tienes que registrarte y responder, escribir qué pregunta quieres o qué tema quieres que toquemos en el lanzamiento oficial de Empresarios Comprometidos el próximo 2 de febrero del 2020. Pero por el simple hecho de registrarte, tú vas a tener derecho a una biblioteca de 52 libros de emprendimiento, de negocios, de finanzas, de marketing, de ventas, de programación neurolingüística, de logro y cómo alcanzar tus metas, de cómo planear tu negocio, de diferentes autores renombrados. Y te va a llegar un libro cada semana. Así es. Por el hecho de tú formar parte de esta comunidad Empresarios Comprometidos, cada semana te va a llegar a tu correo electrónico un ebook en formato PDF para que tú te lo puedas descargar totalmente gratis, lo puedas imprimir o descargar en tu iPad y lo puedas leer y puedas tú crecer y aprender de todos estos autores que nos comparten el conocimiento. Definitivamente el tamaño de tu negocio, el tamaño de nuestro negocio es el tamaño de nuestro pensamiento, es el tamaño de quienes somos. Si tú sientes que un problema es muy grande para ti, lo que tienes que hacer es crecer tú y el problema va a parecer que está mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque tú vas a crecer como persona, tus pensamientos van a ser mucho más grandes que tus problemas y vas a poder encontrar la solución a estos problemas. Es por eso que en Empresarios Comprometidos queremos entregarte en este primer año de lanzamiento un ebook semanal de autores de la talla de Robert Kiyosaki, de Brian Tracy, de Tony Robbins, de diferentes autores que te van a ayudar a que tú te mantengas con esa energía, con esa vibra y que puedas crecer como persona, alimentar tu mente y desarrollar soluciones y estrategias que hagan que tu negocio crezca definitivamente al siguiente nivel en este año. Ese es el primer obsequio que te vamos a dar en Empresarios Comprometidos. El siguiente obsequio se trata de 5 cursos, 5 cursos en video grabados que tú vas a poder acceder conforme vayan pasando las semanas y los meses. Se te van a ir desbloqueando y van a llegar correos a tu bandeja de entrada en donde te vamos a dar el link y los accesos para que tú puedas tomar estos cursos que son en video y que estos cursos, el primer curso va a ser de un curso, un video curso de marketing digital aplicado con la mayoría de los ejemplos para negocios locales. Si tienes un negocio tradicional y quieres saber cómo puedes tú implementar una estrategia para promocionarte y generar ventas y clientes a través del marketing digital, bueno, el primer curso que vamos a liberarte y entregarte totalmente gratis es un curso de marketing digital. El segundo curso va a ser un video curso de creación de sitio web. Muchos, muchos, muchos empresarios, muchos emprendedores, muchas personas saben que el dinero está en internet, que los negocios están haciendo en internet, pero muchos no saben cómo hacerlo. Y la punta de lanza que necesitas para poder hacer negocios en línea definitivamente sí o sí es un sitio web. Pero hay muchos freelancers por ahí, muchas agencias que cobran cantidades exorbitantes, como se están dando cuenta que esto es una gran necesidad imperante para todos los empresarios y emprendedores. Están cobrando cantidades excesivas, pero además ellos no son expertos en tu producto. Y lo más importante a la hora de hacer marketing no es el producto, sino es el nicho de mercado a quien va dirigido. Y en eso tú eres el experto. De tal forma que con este video curso de creación de sitios web te vamos a dotar con la experiencia y el conocimiento para que tú puedas implementar un sitio web de la talla que tú quieras, un simple blog, un sitio web institucional, hasta llegar a un e-commerce y que tú puedas enlazar este e-commerce o este sitio web con pasarelas de pago para que puedas recibir pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o pagos en Oxxo y que se enlacen a tu sistema y que tú puedas vender. Va a ir desde cero. No necesitas tener conocimientos técnicos. Tú vas a poder ver y repetir y repetir los videos y hacer las tareas que están ahí hasta que tú puedas tener tu propio sitio web y no tengas que depender de un diseñador o de un webmaster que te esté dando largas y que a la larga el sitio web no te funciona. Porque además, una vez que te hacen el sitio, pues ya ahí lo dejan. Y si quieres cambios, te cobran y tarda tiempo. En cambio, si tú eres capaz de poderlo hacer o incluso puedes poner a un empleado tuyo, un colaborador tuyo, a que aprenda cómo hacerlo y entonces esa mano de obra tú te la ahorras y vas a poder tener un sitio web funcional para tu negocio, ya sea físico o tradicional o sea digital o un negocio totalmente en línea. El siguiente curso, el tercer curso que te vamos a dar totalmente gratis, es un video curso de email marketing. Hoy en día, muchas personas están, se dejan deslumbrar por algunas tendencias que existen como son los chatbots, como son hacer publicidad en Instagram, etcétera, etcétera. Hay muchas tácticas, hay muchas técnicas, pero el rey definitivamente es el email marketing. ¿Por qué? Te lo explico brevemente. Para que tú puedas tener cuenta de WhatsApp, o sea, para que tú puedas utilizar el WhatsApp, para que tú puedas usar Facebook, para que tú puedas usar Instagram, para que tú puedas hacer lo que sea en Internet, necesitas sí o sí un correo electrónico. Sin un correo electrónico, tú no puedes hacer nada en Internet. Si me explicó, el email, el correo electrónico es como la credencial de lector o como un pasaporte, como el pasaporte de las personas para poder entrar al mundo digital. Entonces, todas las personas tenemos correo electrónico y todas las personas ya tenemos smartphones y tenemos teléfonos en donde nos están llegando los correos electrónicos. Si tú aprendes y si tú entiendes cómo es que conectas con las personas que están buscando desesperadamente tu producto o tu servicio y tú lo enlazas con un sistema de email marketing, entonces vas a poder llegar a la palma de la mano de todas esas personas que están ávidamente buscando tu servicio o tus productos y esto te garantizo que va a generar mayores prospectos y por supuesto un crecimiento increíble en tus ventas. Ok, entonces esos son los tres cursos que llevamos. Y el último curso que te vamos a regalar es un video curso de creación de marca. Y esto es para creación de marca tanto personal, branding personal, como creación de marca de cualquier negocio que tú tengas. Es decir, esto va a funcionar para cualquier persona que tenga la idea de un negocio nuevo o ya tenga uno y quiera posicionar y crear la marca realmente de su negocio o de su persona. Si es que eres un consultor o si eres un líder, etcétera. Entonces va a ser desde cero cuáles son los pasos a seguir para crear una marca, posicionarla y lograr que la identifiquen los prospectos, se conviertan en clientes y tengas ventas recurrentes a partir de crear tu propia marca. Resumiendo, entonces estos cursos van a ser curso de marketing digital, curso de creación de sitio web, curso de email marketing y curso de creación de marca de negocios y marca personal. Estos son los cuatro cursos que te vamos a dar, que te vamos a entregar totalmente gratis. Es adicional a los 52 e-books que te vamos a enviar cada semana. Ok. Y finalmente el bono especial que vas a tener por ser miembro y por ser parte de esta comunidad de empresarios comprometidos. Es un bono especial durante todo el año 2020. Vamos a hacer webinario, un webinario gratuito cada mes respondiendo las preguntas de la comunidad de empresarios comprometidos. Es decir, todas las personas que se unan a esta comunidad cuando se registren van a hacer preguntas y cada mes vamos a ir hablando en vivo sobre esas preguntas, las preguntas que más recurrencia tengan. Pero aquellas personas como un bono adicional totalmente gratis, aquellas personas que asistan al webinario mensual una vez al mes de forma gratuita en vivo, podrán hacer preguntas en vivo en tiempo real y vamos a responderles a ellos, por supuesto, en tiempo real. Y la gran ventaja es que estos webinarios, si es que no pudieras asistir, también se van a grabar y te va a llegar un correo electrónico a donde vas a tener acceso a la grabación y vas a poder de todas maneras participar y retroalimentarte de las preguntas que hicieron los que se registraron como los que asistieron en vivo durante todo el 2020. Empresarios comprometidos es una comunidad que está creada y está surgiendo para ayudarte a ti, emprendedor, a ti, empresario, que estás batallando y sufriendo los embates de la tecnología y la competencia de aquellas personas y de aquellas empresas que se están adaptando. Entonces, empresarios comprometidos es una herramienta que te va a ayudar a ti a crecer como persona, a crecer como empresario y sobre todo a crecer tu presencia en internet y tu estrategia de marketing digital para que puedas apalancarte de la tecnología y de las tendencias para aumentar tus ventas de manera exponencial en este 2020. Me despido ya con esto. Te invito a que te registres, llena el formulario, haz tu pregunta y nos vemos el próximo 2 de febrero de este 2020. Te va a llegar la notificación para que asistas al webinario en vivo. Te mando un fuerte, un fuerte abrazo. Te deseo el mejor de los éxitos y te invito a que aproveches esta oportunidad que no se va a repetir. Es totalmente gratis. No hay cobros, no hay letras chiquitas. Es simplemente una comunidad de empresarios para empresarios que queremos todos ayudarnos a crecer y a mejorar nuestros negocios en esta época en la cual requerimos de economías colaborativas para poder crecer y apalancar nuestros negocios. Ok, yo soy Marcos Hornelas. Te mando un fuerte abrazo y te invito a que te registres aquí y nos vemos en el webinario próximo 2 de febrero 2020. Hasta luego.